Hola amigos, otra vez tuvimos una falla técnica y nos desconectamos de internet por accidente. Es que les pedimos una disculpa. Pero ahora sí vamos a iniciar nuevamente este tutorial para estar con ustedes en este intercambio de información. Cuando hablamos de lectura, el objetivo de la lectura es aprender. El objetivo de la lectura es recordar, además de comprender, lo que estamos leyendo. En este tutorial vamos a dar unos cuantos pasos a través de los cuales tú vas a tener una excelente memoria y siempre vas a recordar el 100% de lo que lees. ¿Cómo hacer? Bien, a esto se le llama lectura de aplicación neurocerebral. Es decir, entendiendo cómo es nuestro cerebro y cómo trabaja, vamos a tener una excelente memoria. Vamos a tener una memoria de 100. Por lo tanto, vamos a hablar del cerebro y a explicar qué es la memoria creada por nuestro cerebro. Ya que la memoria es una función especializada de nuestro cerebro. Este es un modelo a escala de nuestro cerebro. Este modelo a escala del cerebro nos habla de que un cerebro humano de adulto pesa alrededor de un kilo 360 gramos. Se vería exactamente como este. La mitad derecha y la mitad izquierda de nuestro cerebro. ¿Dónde guarda el cerebro la información? Porque la memoria obviamente es un producto del cerebro. Y la memoria se guarda. La memoria es creada por el cerebro. Si no tuviéramos cerebro, no tendríamos ninguna capacidad de recordar. Son funciones cerebrales integradas. Es muy fácil si abrimos este modelo y empezamos a explicar en dónde están las estructuras de la memoria. Para hacerlo me voy a valer del modelo. Voy a empezar a abrirlo a través del lóbulo frontal derecho. Esto se llama lóbulo frontal derecho. Y obviamente este modelo de pasta nos permite entendiendo cómo son las estructuras hacia el interior. Ahora me voy a valer, voy a levantar el cerebro para abrirlo en dos. Y de esta manera irlo conociendo por dentro. Vamos a separar la mitad derecha de la mitad izquierda. Y ahora sí podemos ver el cerebro por dentro. En el interior es así nuestro cerebro. Aquí tenemos la parte muy antigua de nuestro cerebro, que se llama cerebro reptiliano. Esta es la parte arcaica. Más vieja evolutivamente. Y lo vemos evolutivamente como una evolución de muchos millones de años. Esta sería la parte más antigua. Conforme vamos yendo hacia las estructuras superiores, estas son más nuevas. Aquí finalmente tenemos el tallo cerebral cerebro reptiliano. Y luego esta parte que vemos en naranja, sería el cerebro mamífero. Finalmente, al exterior hay una delgada capa suave de solo 5 milímetros. Se le llama también epitelio cerebral. Aquí en el epitelio cerebral nos encontramos la neocorteza. Esta neocorteza es la parte externa de nuestro cerebro. Y si viéramos el hemisferio izquierdo, lo veríamos así. Los colores nos indican las zonas funcionales del cerebro. Por ejemplo, esta es la parte frontal izquierda del lóbulo izquierdo de nuestro cerebro. Y aquí tenemos las funciones ejecutivas del lado izquierdo del cerebro. Aquí, por ejemplo, tenemos la zona motora seguida de la zona sensitiva. Esta parte del cerebro es la que mueve el cuerpo la mitad derecha, porque esta es la mitad izquierda del cerebro. Y aquí tenemos también la zona sensitiva derecha, para sentir la mitad derecha de nuestro cuerpo. Y así cada una de las estructuras, aquí está inclusive la zona de broca, la zona de vernique, la zona de la caja de letras, donde están las estructuras del aprendizaje. Pero si nos vamos a la parte de adentro, que es lo que nos interesa primero, aquí en esta región, en esta parte donde estoy poniendo mi dedo, hay dos órganos importantes de la estructura cerebral. Estos órganos importantes son la amígdala, que nos da nuestras emociones, y el hipocampo, que nos da nuestra capacidad de recordar. Es el centro de la memoria conceptual. Por lo tanto, aquí, este órgano pequeñito de 40 millones de neuronas, crea los sistemas de memoria. El hipocampo tiene la capacidad de recordar en dos formas diferentes. Podemos recordar imágenes, ya esto lo llamamos la memoria visual. O podemos recordar sonidos, fonemas, palabras. Ya esta la llamamos la memoria auditiva, porque las palabras las pronunciamos gracias a la zona de broca que nos permite hablar. Decimos caballo. Por lo tanto, caballo, desde el punto de vista de la memoria lingüística, es una palabra y un sonido. Caballo. Tres sílabas. Pero caballo, desde el punto de vista de la memoria visual, es un animal que tiene cuatro patas y una cola muy grande, y una gran cabeza, y un pescuezo, un cuello enorme. Eso es un caballo, un mamífero, un animal bellísimo. Todo esto es la memoria dentro del hipocampo. El hipocampo tiene archivos visuales y archivos auditivos. Cuando nosotros leemos, como yo voy a hacerlo en este momento, cuando nosotros leemos, obviamente lo que el libro tiene son mensajes visuales y mensajes auditivos. Como en el caso de este libro, este libro tiene muchas imágenes, además de palabras. Las imágenes nos hablan de la memoria visual y las palabras de la memoria lingüística conceptual. Por lo tanto, si queremos leer el libro, y que toda la información del libro la podamos recordar, es algo muy sencillo, que podemos aprender muy fácilmente. Fíjense muy bien. Hay reglas que son las grabaciones multisensoriales. Nuestro hipocampo es un laboratorio del cuerpo, y tiene la capacidad de recordar. Dentro de las neuronas se pueden guardar imágenes, como la imagen, por ejemplo, de la cara de su madre o de su padre. Podemos guardar la imagen de un caballo, o a lo mejor la imagen de una sandía. A esto le llamamos la memoria visual. Y además de imágenes, podemos guardar sonidos. La palabra caballo, la palabra sandía, la palabra mamá, la palabra papá. Luego entonces, las imágenes que se guardan dentro del cerebro, lo hacen específicamente dentro del hipocampo, en la forma de imágenes visuales, o bien sonidos fonéticos, palabras. Cuando nosotros leemos el libro, vamos leyendo palabras. Y las palabras van atando conceptos. Por ejemplo, un concepto. El río Danubio pasa por la ciudad de Viena. El río Sena pasa por la ciudad de París. Son dos ríos y dos ciudades diferentes. En el caso de París, el río que cruza por medio de la ciudad es el Sena. Y en el caso de Viena, es el Danubio. Es información. Y a lo mejor requerimos para un examen de geografía de Europa. Esa información ya está grabada. La leímos en un libro. Ya está grabada en mi hipocampo. Leemos muchas cosas. Cuando leemos un libro, leemos durante largos periodos de tiempo. Media hora, una hora, dos horas. Y entonces la información se revuelve. Y al revolverse, se puede perder. Por lo tanto, la primera regla en este tutorial para nunca perder la información es muy sencilla. Tú vas a leer durante veinticinco minutos. Ya está. Vas a leer veinticinco minutos. Primera regla. Después de los veinticinco minutos, vas a consolidar la información leída en un mapa mental. Que es un cuadro sinótico. Toda la información la vamos a escribir. La vamos a poner en un mapa. Pero de manera resumida. Solamente las ideas clave. Como cuando hacemos un acordeón para pasar un examen a escondidas. Y hasta hacemos chiquito para que el maestro no lo vea. Y lo podamos sacar. Aquí no fomentamos esa práctica. Pero sí podemos fomentar la práctica de hacer acordeones como una buena herramienta de aprender a resumir. Y a discernir la información. La información ya discernida, ya resumida, en mapas mentales se guarda. El mapa mental es lo que leímos en veinticinco minutos. La primera regla dice. Resume la información de manera breve. Muy breve. Y muy sintética. Esa es la primera regla. La segunda regla de los mapas y la segunda regla de la memoria y de los mapas mentales es. Fíjate bien. La segunda regla para recordar y tener muy buena memoria y pasar el examen de la secundaria, de la prepa, de la universidad, siempre con diez. La segunda regla es muy importante. Y la segunda regla nos dice. Fíjense muy bien. La segunda regla nos dice. Tú tienes que leer cuatro veces la información. Cuatro veces la información para que tu cerebro la pueda grabar bien. Entonces, una vez yo vengo caminando por el patio de la escuela de la que soy rector. La UNIN. La Universidad Inteligente de México. Yo soy rector desde que existe, hace muchísimo tiempo, década y media, que existe esta universidad. Y un chico se me acerca y me dice. Oiga, doctor, yo tengo que leer cinco veces el libro para que se me quede la información. ¿Qué tiene mi cerebro? ¿Por qué no me funciona bien? Y yo le dije. No. Realmente no. Tu cerebro es excelente. Y te funciona muy bien. Lo que sabemos en neurobiología y en neuropedagogía. Ustedes lo pueden consultar en este libro de neuropedagogía de la Universidad Complutense de Madrid. De los investigadores Carlos Alberto Jiménez Vélez y Jaime Robledo Toro. La neuropedagogía, que es el estudio neurológico de las capacidades mentales de los cerebros humanos. Y nos va a decir que el cerebro tiene una capacidad para recordar el 20% de lo que leemos. Si lo leemos cinco veces, lo vamos a recordar al 100%. Pero si leemos una sola vez, nos vamos a acordar del 20%. Si leemos dos veces, nos vamos a acordar del 40%. Si leemos tres veces, nos vamos a acordar del 60%. Si leemos cuatro veces, nos vamos a acordar del 80%. Pero si leemos cinco veces, nos vamos a acordar del 100%. Entonces, si leemos cinco veces, vamos a tener muy buena memoria. Pero en lugar de leer el libro cinco veces, lo que es poco práctico, demasiado largo, un tiempo exagerado y casi una tontería, lo que hacemos es hacer una lectura y cada 25 minutos hacer nuestros resúmenes. Resúmenes muy prácticos en mapas mentales. ¿Por qué en mapas mentales? Porque los mapas mentales, a diferente de otras herramientas, como la espina de pescado, como el mapa conceptual, como el cuadro sinóptico, el mapa mental considera que la información debe tener dos estructuras para el cerebro. La lingüística, porque el hipocampo hace grabaciones lingüísticas de palabras. Pero también la visual, porque el hipocampo hace información visual que son como dibujos, figuras, fotografías. Y entonces usamos los dos lados del cerebro para recordar y eso permite que tengamos una excelente memoria. Eso es educar a la memoria para poder tener mayor capacidad de aprendizaje y sacar siempre 10. Y todo lo que leamos, saber exactamente qué hacer para nunca perder información y tener una maravillosa, excelente, magnífica memoria. Por lo tanto, en este tutorial les voy a recordar nuevamente la regla 1 y la regla 2. La regla 1 nos dice, vas a leer 25 minutos. Después de los 25 minutos vas a resumir utilizando el mapa mental porque tiene tanto capacidades para que el cerebro recuerde lo auditivo como recuerde lo visual. La regla 2 nos dice que vas a leer 5 veces el mapa mental porque solamente así tu cerebro va a recordar correctamente el 100% de la información. Pero todavía nos falta la regla 3. La regla 3 en este tutorial. ¿Y qué dice la regla 3? Muy sencillo. Dice la regla 3 que las lecturas de esas 5 lecturas no las vas a hacer el mismo día, sino en 5 días diferentes. Hoy hago mi lectura y hago mi mapa mental. Y es lunes. Mañana martes hago un repaso de mi mapa mental. Segundo día. Al día siguiente, ya es miércoles. Tercer día. Y hago mi siguiente repaso de mapa mental. Y luego jueves, viernes y sábado, los últimos 3 días, hago lo mismo. ¿Por qué no lo hago todo el mismo día? Recordemos que el cerebro es una estructura biológica maravillosa y que los paquetes de información de la memoria de largo plazo se guardan aquí en la neocorteza, donde se encuentran las estructuras de memoria de largo plazo, que son para toda la vida. Para recordarlo para toda la vida. Aquí en el hipocampo solamente podemos guardar paquetes de información de corto plazo. Por lo tanto, necesito respetar los biorritmos, que son biorritmos biológicos de nuestro cerebro. Haciendo los 5 días seguidos, me aseguro que el hipocampo puede hacer la subida de paquetes cuando dormimos. Ya que cuando estamos durmiendo, es cuando el hipocampo consolida los paquetes y los sube a la corteza a través de descargas eléctricas que llevan fulguráceos cerebrales. Y de esa manera, podemos consolidar la información para que nos une en nuestra cabeza toda la vida. Esta es la correcta manera de estudiar, aprender y memorizar. Con esto, tú tendrás una memoria de 100 y serás el mejor de la clase. Este es el tutorial que hoy les compartí para que lo puedan divulgar con todos sus amigos, amistades y las personas que leen mucho. Y les gusta recordar todo lo que leen. Como un tutorial debe ser muy breve, hemos terminado ya este tutorial. Pero veo que hay muchas preguntas que me están haciendo y que yo generalmente contesto personalmente a través del internet. También veo que hay mucho interés en el tema. De manera que seguiré haciendo nuevos tutoriales sobre el arte de aprender. Quiero decirles que además, si tú quieres saber mucho de todas estas cosas, ser un experto en neuropedagogía, porque eres maestro, porque eres un estudiante. O simplemente una persona que quiere saber mucho y aprender mucho y leer muy rápido y recordar todo lo que lee. Entonces, te invito a mis cursos de técnicas británicas y americanas de estudio. Mis cursos de neurolectura. Mis cursos de lectura veloz. De memoria. De educación de la memoria. Educación de la inteligencia. De desarrollo de habilidades del pensamiento. Es tu momento de aprender y de saber. Y el curso comienza dentro de tres días. Este próximo viernes 18 de agosto 2017 es la gran fecha para que vengas conmigo. Aprovecha las medias becas especiales que estamos dando en este momento para que te sumes al numeroso grupo de amigos del Dr. Pepe Cruz. Y, por supuesto, ahí en Anaxágoras 915, donde la gente aprende y aprende para siempre, donde está mi consultorio. Ahí te espero. En la colonia del Valle, a una cuadra del Metro Eugenio. Cómodos horarios. Diferentes grupos. Y aquí está mi número telefónico. 56 10 00 69. 55 20 02 24. Inscríbete. Aprovecha la media beca. Ven con nosotros. Sé un estudiante de 100. A lo mejor quieres estudiar una carrera muy compleja como medicina. O eres un abogado que tiene que leer muchas fojas. O a lo mejor eres un profesionista joven que quiere agregar conocimientos. Y que ya tiene la licenciatura pero va a emprender una maestría. Y tiene que leer muchas horas. Ven a aprender a hacerlo de manera tan rápida. Podrás leer un libro diario. Dos libros diarios. ¡Qué maravilla! Podrás ser el mejor estudiante de México. Esto es posible gracias a la neurociencia de la neuropedagogía. Ven conmigo. Con el experto de México. Tengo 20 años enseñando 10,000 egresados de los cursos de lectura veloz. Tengas británicas y americanas de estudio y neuroaprendizaje. Así es que tú mereces estar conmigo. Te espero. Comenzamos en tres días. En un mes serás una persona completamente distinta. En un mes aprenderás todas las técnicas para educar la memoria, la inteligencia y desarrollar habilidades sin fin. Te espero. Marca ahora. Y dentro de tres días. Te espero en Anaxaura 915. La gran dirección de México. Para ser el estudiante de 100 que siempre has anhelado ser. Ven conmigo. Te espero. 5610-0069. 5520-02-24. Y ahora hemos terminado con este tutorial. Estoy viendo muchos corazones rojos, muchos deditos azules y caritas amarillas. Y me da mucho gusto saludarlos. Aquí estamos puntuales a la cita de todos los días. Entre las 3 y las 4 de la tarde. Y muy pronto Radio Centro va a iniciar otra vez emisiones. Ya me explicaron. Ya me llamaron. Ya me dijeron que nos preparemos para regresar muy pronto a Radio Centro. Para tener la oportunidad de servirles con todo el cariño y el corazón a todos ustedes. Los queremos mucho. Los adoro. Los quiero. Me encantan. Y me encanta esa lluvia de deditos azules. Esa lluvia de corazones rojos. Y esa lluvia de caritas amarillas. Estamos transmitiendo varias veces al día. Esperen más tutoriales, más programas de jugoterapia, medicina y salud. Y claro, los programas de historia. Estamos recorriendo los mejores lugares de México para mostrarse los museos, ciudades arqueológicas y lugares históricos. De manera que esto es Pensando en Ustedes, aquí en nuestro Facebook y también en el canal de Pepe Cruz. Amigos, muchas gracias. Les dejo mi corazón. Y nos despedimos diciendo, como decimos todos los días. Si puedo. Es fácil. Y lo vamos a lograr.